Chevron El principal responsable de la contaminación en nuestra Amazonía tiene nombre y apellido Chevron Texaco El paso de Chevron no fue un accidente ni fue una actividad casual o puntual en el tiempo fue una política sistemática de destrucción de nuestra Amazonía durante más de 40 años Chevron Juntémonos en el Día Internacional Anti-Chevron Juntos en el Día Internacional Juntos en el Día Internacional